¿Qué es el mazateco? Todo por fingir en la escuela, de que estaba poniendo atención a los profesores, a los maestros, entonces fingía que estaba yo anotando lo que estaban explicando, entonces empezaba yo a rayar en mis libretas, empezaba a dibujar cosas, en ese entonces tenía la edad de 10, 9 años, pero no realmente tiene un sentido más allá, el lenguaje del arte, ahí fue cuando primera vez entendí que era el arte, entonces cuando me dijeron que el arte era universal, era extenso, era otra cosa, nada, era como algo cuadrado como estamos acostumbrados a hacerlo, que es un cuadradito, es un círculo, no, que podías expresarte más allá de las cosas que tienes ya pensado, entonces ahí lo que me sirvió bastante en la Facultad de Bellas Artes es la parte teórica, porque en la parte práctica ya lo venía haciendo, pues ya lo venía haciendo como diferentes materiales, incluso en los materiales, cuando yo empecé a ingresar en la Facultad de Bellas Artes, los primeros materiales, como yo les llamé en ese entonces, mi papel fabriano oaxaqueño, eran el papel estraza, pues. Bueno, hasta ahorita pues ya he presentado, bueno, de 2012 para acá, pues ya vengo realizando exposiciones ya, pues ya trabajos individuales, colectivas, he ilustrado libros infantiles, en la Secretaría de Cultura Federal, incluso también una portada de un libro, de un tesis de la UNAM también, en diferentes, este, la obra frutada, pues ha costado, ¿no? Ha costado porque además enfrentarse esta realidad o estos lugares donde claramente, pues yo me conozco como un indígena, un hablante de una lengua, ¿no? Y a veces es muy difícil esa parte, ¿no? Porque pues muchas veces te excluyen desde diferentes formas, ¿no? Desde discriminación, ¿no? Pero siempre he tenido el valor de enfrentar esa realidad, pues, porque además yo permanezco y fortalezco mi cultura en lo que es el mazateco, ¿no? Y además, este, ya verán mis trabajos que, pues hay trabajo que tengo de, bueno, hay cosas que tengo desde hace 15, 20 años, ya venía integrando palabra y frase en la lengua mazateca, integrando en mi trabajo artístico, que es la pintura, pues siempre involucro y tengo palabras en mi trabajo. En esa parte me ha costado porque, pues además me siento, pues yo desconocía este mundo del arte, ¿no? De venir este, de presentar en diferentes galerías. Bueno, pues después de un país muy pronto, en este siglo, yo mine existen aquí a todos los seis de listos, A ustedes, los sur city! ¡Hasta la semana bringe usted a las ocho y media, siทüose… En la inauguración, la gente se ha convertido en la radio. La gente se ha convertido en Tzikindieno, la gente se ha convertido en Tzikindieno.